Paso a la doctora Montserrat Negra, especialista medicina del servicio del Hospital Universitario del Dr. Josep Trueta de Girona, que nos va a presentar la ponencia con título Terapia Metabólica en el Carcinoma Diferenciado de Tiroides. Muchas gracias Montserrat, adelante cuando quieras. Gracias Albert. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito de historia, no mucho, porque la terapia con radio yodo tiene más de 80 años. Desde que Gers en el 41 del siglo pasado administró una dosis en una paciente con hipertiroidismo y en el 43 se ilina a un paciente ya con cáncer de tiroides. El radio yodo se convirtió en el primer radiofármaco en ser aprobado para tratamiento de la patología tiroidea ya en el 51 y sentó las bases de la medicina nuclear y de todo el recorrido posterior. Ya en aquellos entonces y en aquellos años se propusieron unos diversos aspectos de la terapia y afirmaciones que se han confirmado verídicas a lo largo del tiempo, como que la elevación sérica de los niveles de TSA que estimulaba la captación de RAI, cosas que estamos hablando de los años 40-50, pues eran difíciles de valorar y calcular. Y además también ya se empezó a plantear el tema dosimétrico desde el inicio. Habían los grupos favorables al cálculo dosimétrico versus aquellos favorables a una dosis fija empírica. Una historia que creo que es de nunca acabar y que no sé si realmente algún día podremos resolver por las dificultades que conlleva realizar una dosimetría con la presión asistencial que nosotros tenemos. Dentro de estos 80 años de historia, desde la publicación después de también de Machaferri en el 94, que sentó realmente un precedente en el tratamiento del cáncer de tiroides a nivel mundial, hemos evolucionado muchísimo en muchos campos. Disponemos de técnicas diagnósticas mucho más sensibles, con mayor resolución, con test analíticos diagnósticos también más sensibles para la tirogulina, se han publicado ya distintas guías y se ha evolucionado muchísimo en el campo del diagnóstico molecular y a nivel genético y también epigenético. Por lo que realmente el enfoque, como hemos comentado ya en la tertulia, el enfoque actual tiene que ser muy distinto del que inicialmente había. Pero para aquellos que no estén tan familiarizados en qué es la terapia con radio yodo, pues ¿cómo funciona? Pues se administra ahora mismo solo en formato de cápsula, vía oral, porque no disponemos de la vía endovenosa, no se fabrica, y el yodo radiactivo se incorpora en la célula a través del transportador de membrana MIS, el sodio simporter, para ser posteriormente organificado, igual que el yodo que nos tomaríamos en la dieta. Pero al ser emisor beta, esta emisión provoca la ruptura del ADN y la formación de radicales libres que conllevan la muerte celular programada. Después, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos aprovechamos de la capacidad que tiene el tejido tiroide tumoral de incorporar el yodo también, y al igual también el radio yodo. Al ser también emisor gamma, nos permite realizar los estudios gamma gráficos diagnósticos, por lo que el radio yodo es un radionúcleo diagnóstico. Nos permite ver lo que tratamos y tratar lo que vemos. Y para avanzar un poquito, ¿qué son los objetivos de tratamiento con radio yodo? Pues tenemos dos objetivos principales, que es la terapia ablativa, que sería eliminar los restos posquirúrgicos de tejido sano tiroideo, la enfermedad microscópica, disminuir el riesgo de recidiva, incrementar la especificidad de la tiroglobulina para seguimiento del paciente, y del rastreo con radio yodo posterior. Y tenemos lo que es la terapia adyuvante con dosis más altas, que sería tratar enfermedad micro o macroscópica, loco-regional o a distancia conocida, que no se puede tratar con cirugía, para así reducir el riesgo de recurrencia y de mortalidad. ¿Qué contraindicaciones tiene el tratamiento con radio yodo? Pues las absolutas serían el embarazo y la lactancia. Y la lactancia, sobre todo, se debe interrumpir al menos de 6 a 8 semanas antes de la administración de la dosis, por dos motivos. Para evitar la ingesta por parte del bebé, evidentemente, y también porque tenemos que evitar la irradiación excesiva en las mamas, porque el radio yodo se incorpora mucho también en el tejido mamario. Y son dosis normalmente altas. Las contraindicaciones relativas es si el paciente tiene una depresión de la médula ósea de alto grado en casos de tratamiento con dosis muy altas, disfunción pulmonar en pacientes con metástasis pulmonares tratadas con dosis altas, que pueden tener fibrosis rádica, o pacientes que sufran de cherostomía severa, porque lo podríamos dar. ¿Y en la escala de tratamiento, dónde ponemos el radio yodo? Pues el manejo convencional del tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides, vamos a hablar solo del cáncer diferenciado de tiroides, es inicialmente la cirugía, el pilar básico de este tratamiento. Seguido del tratamiento supresor con levotiroxina, y después la administración de radio yodo, a partir siempre de las cuatro semanas posteriores a la cirugía para evitar incorporación en la zona donde haya inflamación y cambios posquirúrgicos. Hasta ahora el radio yodo se administra a todos los pacientes con tumores de más de un centímetro. Vamos a explicar que en los últimos años esta estrategia está cambiando. Y actualmente no nos podemos olvidar que disponemos de la terapia oncológica dirigida, sobre todo anti-TKIs, para aquellos pacientes en que la enfermedad no puede ser controlada con cirugía, ni con RAI, y que evidentemente se debe añadir también al esquema terapéutico. Y aquí es cuando empieza lo difícil. La decisión de cómo tratar y seguir al paciente se debe consensuar siempre en un comité multidisciplinar. No me voy a cansar de decirlo. Siempre compuesto de especialistas con dedicación específica y preferente al cáncer de tiroides, lo que permite sobre todo la atención integral del paciente y la optimización de los recursos. Y siempre para planificar el tratamiento con radio es importante conocer los antecedentes familiares del paciente, qué tipo de cirugía se ha realizado, los resultados anatómico-patológicos y moleculares, el valor de la tiroglobulina y de los anticuerpos antitiroglobulina posquirúrgicas, y la estratificación inicial del riesgo. Y poquito a poquito vamos a entrar un poquito en cada tema, empezando por el tipo de cirugía realizada. En este apartado es importante conocer que hay y ha habido unos cambios muy importantes en los últimos 10 años. El planteamiento que la gran mayoría de tumores de pequeño tamaño tenían una evolución muy favorable hizo replantear si era necesario seguir realizando de forma sistemática una tiroidectomía total a todos los pacientes. Desde el 2014 hasta ahora se han publicado diversos estudios, el más importante el primero, otros también con una N muy alta ya de forma más reciente, donde la conclusión es que no hay inferioridad en supervivencia en tumores inferiores a 4 centímetros sin afectación ganglionar si se realiza la lobectomía en lugar de la tiroidectomía. Siguiendo este enfoque, los pacientes con carcinomas de menos de un centímetro unifocales y de localización no cercana al nervio recurrente ni al esófago podían ser candidatos a vigilancia activa o a intervención mínima invasiva, radiofrecuencia, termoablación o a solo lobectomía, lo que después nos descartaría el RAI y los tumores de bajo riesgo sin afectación ganglionar podrían ser candidatos a lobectomía y quedaría descartado también. En menores de un centímetro esto es lo que ya estamos haciendo y en los pacientes que son de tumores de 1 a 4 centímetros la cosa está un poquito más en debate porque son decisiones en base a estudios retrospectivos con periodos de seguimiento cortos por lo que es necesaria la realización de estudios prospectivos aleatorizados para acabar de decidir si es una estrategia correcta o no a seguir. Por lo que y por ahora la decisión siempre debe ser discutida y compartida con el paciente se le tiene que explicar los riesgos potenciales y los beneficios de los dos enfoques y el posible plan de tratamiento posterior y lo que implica. Es súper importante la estadificación prequirúrgica inicial con ecografistas especializados y realización si es necesario de TAC o de resonancia en caso de dudas por lo que estos pacientes deben ser siempre derivados en centros especializados en el tratamiento y seguimiento del cáncer de tiroides. No se puede hacer en hospitales que no sea de esta forma. Pasamos también a la parte de anatomía patológica molecular, no me voy a entretener porque no es nuestro apartado pero sí que vamos a ver algunas pinceladas y es que en este campo también se ha avanzado muchísimo. La nueva clasificación publicada por la OMS del año pasado nos incluye nuevos tipos y subtipos de neoplasias y ha dividido los distintos tumores tiroides en nuevas categorías que permiten una mejor comprensión del tipo celular tumoral, de las características citopatológicas e histopatológicas de la clasificación molecular y de su comportamiento biológico. Esto nos permite clasificar a los pacientes para poder detectar a aquellos con mayor riesgo de peor respuesta a la terapia y progresión de la enfermedad, muy importante. Y todos estos conceptos por lo tanto son esenciales para un correcto manejo del paciente. Ahora mismo podemos clasificar a los tumores a nivel molecular según perfiles mutacionales y de expresión genética y nos permite identificar aquellos perfiles que tienen un peor pronóstico. Además también a nivel histopatológico podemos definir el patrón si tiene características papilar o foliculares, esto ya lo podíamos hacer, el patrón de crecimiento, la diferenciación histológica, si tiene invasión capsular o vascular y si tiene características histológicas de alto grado, también muy importante porque también esto puede influir en el pronóstico del paciente según sus características. Y con este conjunto de datos, según los resultados anatómico-patológicos y moleculares de la cirugía, pues utilizamos la clasificación TNM y por estadios propuesta por la American Joint Committee on Cancer en el 2017, que nos valora el riesgo de mortalidad y la estratificación de riesgo propuesta por la ATA en el 2015, donde se clasifica a los pacientes según el riesgo de mortalidad y de persistencia o recurrencia de la enfermedad. A tener en cuenta también importante es que en la clasificación por estadio se incrementó la edad de corte a los 55 años, condicionando que un mayor número de pacientes fueran estadificados como estadio 1 o 2 y limitando el estadio 2 a pacientes que no son tan jóvenes, de 45 a 55 años, con enfermedad metastásica, con un riesgo mayor que no previamente, dato que tenemos que tener también en cuenta para la estrategia terapia. Y en base a esta clasificación sabemos que el tratamiento con radiododo es incuestionable en pacientes de alto riesgo por haberse demostrado beneficio en cuanto a supervivencia global y en los pacientes con riesgo bajo o intermedio, pues su indicación está más cuestionada según las guías, con un debate abierto permanente sobre si se debe administrar, qué dosis y en qué casos. Por lo que tenemos claro que no administraremos radiododo en tumores inferiores a un centímetro y que seguro que administraremos el tratamiento en aquellos casos de riesgo alto. En el resto, el debate está abierto y la falta de ensayos prospectivos aleatorizados con seguimiento largo dificulta que las principales asociaciones, pues por ahora, hayan mostrado un posicionamiento claro. Hacen recomendaciones, pero no hay nada establecido aún que sea A, B, C o D. Los consensos hasta ahora nos proponen que las dosis administras sean de 30 milicurios en bajo riesgo, que vayan de los 75 a los 100 milicurios en el riesgo intermedio y que en los pacientes de alto riesgo, que pretendes también tratar enfermedad residual macroscópica o metastásica local o a distancia, pues las dosis sean ya más elevadas entre 150 a 200 milicurios dependiendo del tipo de afectación. Sí que disponemos, he dicho que no disponíamos de estudios prospectivos, pero en el grupo de bajo riesgo sí que disponemos de estudios prospectivos randomizados, aunque si los leemos bien, son con una N relativamente baja, un periodo de seguimiento que yo creo no es suficientemente largo por un tipo de tumor que tiene una evolución muy muy lenta. Estos estudios tienen seguimientos a los 6 años, a los 5 años y sí que es verdad que no hay diferencias significativas en la tasa de recurrencia entre los dos grupos cuando tratamos a los pacientes con 30 milicurios versus 100 milicurios y otra información bastante importante también es que aunque los pacientes sean o tengan afectación adenopática de bajo riesgo, sin criterios de alto riesgo, estas diferencias también no son significativas y que tampoco son significativas si realizamos tratamiento con estimulación a través de retirada del eutirox versus TSEAC recombinante. Un dato interesante, sí, es la concentración de tiroliuna estimulada como factor pronóstico de enfermedad estructural persistente y ellos lo ponen en el corte del valor de un nanogramo por milímetro que parece que esto sí que persiste o es altamente pronóstica de enfermedad estructural persistente en el momento de la ablación también a los 6 a 10 meses y en el último seguimiento que hace. Estos ensayos ahora mismo se han transformado a otros ensayos prospectivos los ensayos YON y estimable 2 que lo que comparan ahora no solo es si damos dosis baja que esto parece que sí que ya es un hecho que podemos afirmar que podemos usar dosis bajas en los pacientes de bajo riesgo versus la no administración de radio yodo. Estamos hablando de no administrar radio yodo en pacientes con riesgo bajo. Salieron ahora recientemente los primeros resultados al corte de los 3 años que han demostrado la no inferioridad y confirmado el valor de tiroglobulina como factor pronóstico también de persistencia de enfermedad. Otra vez, la decisión debe ser discutida y compartida con el paciente siendo altamente importante el correcto estadiaje pre- y posquirúrgico y el análisis de la tiroglobulina estimulada y la presencia o no de anticuerpos anti-tiroglobulina en estos pacientes. Aquí tenemos el problema no solo de si tratamos o no tratamos es que muchos pacientes ahora ya en los comités, supongo que os encontráis con lo mismo que yo me encuentro en mi hospital, es que ya se está aplicando lo de no operar a pacientes con riesgo bajo según qué circunstancias. Por lo que el comité es súper importante. Entrando en lo que es el riesgo intermedio sabemos que este tipo de riesgo abarca una población muy heterogénea con un riesgo de residuos muy amplio que va del 5 al 20% que no es despreciado. Las guías de la ATA y también la europea sugieren que el RAI debe considerarse en estos pacientes, considerarse. La literatura disponible pero muestra una falta de claridad respecto a la necesidad y la dosificación óptima. Los estudios observacionales apuntan que existe un beneficio en supervivencia global, sobre todo en pacientes mayores de 45 años en nuestro corte es a los 55 por estadios. La mayor tasa de recurrencia sí que también está demostrada si es que estamos tratando a estos pacientes con dosis bajas menores de 50 milicurios, por lo que yo creo, no se debería tratar a pacientes con riesgo intermedio con dosis bajas por ahora. Y lo que también se ha demostrado es que no existe un mayor beneficio si las dosis son más altas de 100 milicurios por lo que estaríamos irradiando al paciente porque sí en principio. Lo mismo, la decisión de tratar o no se debería tomar en comité multidisciplinar, conociendo el perfil genético molecular con un buen estadiaje posquirúrgico y existe la necesidad de estudios prospectivos bien formulados que evalúen las distintas actividades que tenemos que administrar y que incorporen pacientes con características de mayor riesgo dentro del riesgo intermedio. Estos que tienen un mayor riesgo y que llegan al 20% de riesgo de resistencia de enfermedad, que los estudios observacionales disponibles hasta ahora a veces no están incluidos. Y mucha, mucha cautela en aquellos pacientes con estadios 2 que tienen más de 45 años en estos pacientes, la dosis baja no debería estar contemplada. Pasando ya a lo que es el seguimiento, hace ya tiempo que se observó que el riesgo de recurrencia varía en función de la respuesta al tratamiento, por lo que los pacientes eran reclasificados dentro de una de estas categorías clínicas y los estudios de imagen y el tratamiento, si es que es necesario, se adaptarán a las mismas. Tenemos la respuesta excelente, todo va perfecto. Tenemos la respuesta bioquímica incompleta con tirogulina detectable o anticuerpos en aumento, la respuesta estructural incompleta con persistencia a nuevas lesiones tumorales, locos regionales o a distancia y una indeterminada que son hallazgos bioquímicos o estructurales que nos permiten descartar malignidad o bien persistencia de anticuerpos sin evidencia de enfermedad estructural. En el caso que la respuesta no sea excelente, que nos pasa a todos, debemos localizar dónde se encuentra esta enfermedad. Para detectar enfermedad locoregional disponemos de estudios de imagen, como puede ser la ecografía, la primera yo creo a realizar, siempre por especialistas dedicados a tiroides. Podemos hacer TAC, podemos hacer resonancia, podemos hacer el rastreo con estimulación, con teseal recombinante y también disponemos del estudio PTC con FDG. Según los resultados que obtengamos de estas pruebas, nos podemos plantear la resección quirúrgica según la morbilidad asociada. Los cirujanos no quieren volver a operar pacientes que ya están operados. Es una zona muy sensible y que tiene mucho riesgo de lesionar nervios recurrentes, vasos, etcétera. Por lo que tiene que estar indicado o si es que esta cirugía no está indicada, nos podemos plantear la vigilancia activa si es que el paciente persiste en la clasificación de bajo riesgo. Cuando la enfermedad ya es a distancia, tenemos también los distintos estudios de imagen que podemos realizar y nos podríamos replantear el tratamiento con dosis altas. Siempre como si fuese un paciente ya con metastásico, damos ya de 150 a 200 milicurios. Y la periodicidad, bueno, la ATA nos dice de 6 a 2 meses, las guías europeas de 4 a 8, bueno, pues cada centro supongo que se lo adapta a su experiencia por ahora con una dosis máxima establecida de forma arbitraria de 600 milicurios según estudios que demostraron que, bueno, más de esta dosis, pues, podría demostraron, no demostraron, pero plantearon que podría tener efectos secundarios como secundarias de bioplasias. Pero este límite es totalmente arbitrario y trataremos siempre que se objetiva un beneficio secundario a este tratamiento. Como se ha comentado al inicio, el radioiodo nos permite realizar estudios diagnósticos y yo creo que ahora mismo es impensable que no utilicemos el SPECT-C. El rastreo es, yo creo, de forma obligada más SPECT-C y es indispensable para la estratificación dinámica de riesgo para ver si es que ya no persiste la enfermedad estructural y se debe realizar de rutina post-tratamiento para identificar enfermedad radiocaptante pero también aquella enfermedad que no es radiocaptante. No estaría indicado de rutina en estadiaje inicial y solo en casos seleccionados. Por ejemplo, y es un caso que no hace mucho que informe en nuestro centro, como he comentado, el SPECT-C es casi obligatorio, nos incrementa la sensibilidad y especificidad de la técnica. En este caso, el rastreo solo nos mostraba los focos de contaminación y el SPECT, esto es un rastreo de eficacia terapéutica, no es un rastreo post-terapéutico, sino de eficacia terapéutica. El SPECT es el que nos demuestra que hay una captación a nivel latero-cervical que corresponde a un pequeño ganglio que no se ha detectado por ecografía y en una paciente que las tiroglobulinas persisten elevadas. Además, en este caso, el rastreo post-terapéutico, vemos la captación en el lecho tiroidal, pero además vemos que hay una adenopatía a nivel supraclavicular que no incorpora nada, nada, nada de yodo. Este sí que es un rastreo post-terapéutico y, por tanto, este paciente deberá ser estudiado de forma más exhaustiva. El PET con FDG ha sido una revolución en muchos campos de la medicina nuclear y no va a ser distinta, no será menos, en el cáncer diferencial de tiroides. Nos permite una valoración de la actividad glicolítica del tumor y su positividad se ha demostrado como indicador independiente de mal pronóstico y se correlaciona con la mortalidad global cuando evidencia enfermedad no yodo captando. Aunque nuestra experiencia nos diga que lo que no capta con yodo capta con FDG, ahora y recientemente ya se va demostrando que no es una relación simple de flip-flop, sino que las dos expresiones fenotípicas nos pueden mostrar distintos grados de presentación en un mismo tumor. Un mismo tumor puede captar un poco de FDG y también puede captar radio yodo, como también nos pasa con otros tumores neuroendocrinos. Por lo que la integración de las dos técnicas puede proporcionar información muy valiosa en el modelo de estratificación de riesgo teragnóstico de estadiaje en el momento de gastadiaje y en su seguimiento. Por ejemplo, en este paciente con un carcinoma pobremente diferenciado, localmente avanzado, metastásico, con PET-FDG positivo, pre-RAI, de parte de las lesiones, con tiroglobulinas muy altas de 18.340, con anticuerpos negativos y al que decidimos tratar con dosis altas de radio yodo, con 200 milicurios y realmente en el control de eficacia terapéutica era negativo, no se veía actividad y las tiroglobulinas no desaparecieron, pero sí que disminuyeron sustancialmente, por lo que parte de esta enfermedad sí que es radiosensible y estos son los pacientes más cómplicos en los que ahora debemos decidir qué realizar, qué hacer. El problema principal es que en la imagen funcional no tenemos sistemas de evaluación de la respuesta terapéutica curadas y fiables, ni cuando hablamos de radio ni cuando empezamos a introducirlos ante TKIs. Es necesaria la realización de ensayos prospectivos randomizados, pero de mientras, los consensos y las guías nos recomiendan utilizar sistemas de evaluación de respuesta semi-cuantitativos, como podrían ser el persist, el modified persist, leor, pero no queda claro cuál tenemos que utilizar, por lo que la respuesta a veces no está estandarizada. No voy a entrar en ello, pero disponemos de otros radiofármacos PET, como puede ser el PSMA, que parece que nos podría ayudar un poquito, el galio de Otatate, que lo hemos utilizado en algunos pacientes en nuestro centro y que por ahora no nos ha dado muchos buenos resultados y el FAPI, nuestra gran esperanza, a ver qué aporta en el cáncer diferencial de tiroides, pues tendremos que verlo en un futuro, pero aún no tenemos, no lo podemos utilizar en la práctica clínica asistencial. Uno de los grandes retos del tratamiento del cáncer de tiroides es cuando éste deja de incorporar el radiofón y por lo tanto escapa la terapia con radionúclidos que es la más eficaz en el cáncer diferenciado de tiroides. En un consenso publicado por las distintas asociaciones se proponían cinco escenarios clínicos que predecían una probabilidad de desdiferenciación. Probabilidad. Estos no deben ser tomados de forma estricta porque en el apartado uno y dos un rastreo diagnóstico puede ser negativo por múltiples motivos técnicos de preparación o simplemente por la baja dosis que has administrado. También está descrito que hasta un siete o doce por ciento de los rastreos post tratamiento pueden ser negativos en función del momento en el que se realiza la adquisición o si es que no se ha preparado correctamente al paciente dieta estimulación por lo que aunque sí que este escenario predice una alta probabilidad de radiorefractariedad no es prueba definitiva. Si coexisten lesiones captantes y no captantes como nos dice el apartado 3 se debería valorar la posibilidad de aplicar tratamiento local de las no captantes y concomitantemente el tratamiento con radio yodo de las que sí que muestran avidez y para desde mi punto de vista los más difíciles son los puntos 4 y 5 los más controvertidos porque ¿cómo definimos la progresión? Si es que realmente no tenemos sistemas de valoración de respuesta utilizamos el registro que es lo que parece que sí en el PTC que utilizamos como valoramos esta respuesta la bioquímica utilizamos no solo la tiroglobulina clínicamente la clínica influye mucho porque la progresión radiológica significativa no siempre implica la progresión clínica significativa y a la inversa por lo que a veces vemos que hay progresión pero si es que la biología del tumor y esta progresión es muy 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 lenta a veces nos podríamos plantear un WITANSI con controles estrictos a los cuatro seis meses y si después del crecimiento o es rápido pues sí que nos planteamos ya la derivación por una terapia sistémica es muy difícil es 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 muy difícil además también las las metástasis cuando ya hemos llegado a los 600 milicuries ¿qué hacemos? seguimos tratando dejamos de tratar porque ya hemos llegado a los 600 milicuries sí que sabemos que a medida que se incrementa la actividad acumulada y el número el número de terapias incrementa esta probabilidad de que se vuelva refractario y se deben tener en cuenta diversos factores en la decisión de si continuar o no la terapia con radio pero yo creo que este punto de corte es muy arbitrario que no debe interpretarse ni implementarse como un criterio absoluto para la enfermedad refractaria y que la opinión del paciente con respecto a la relación riesgo-beneficio la edad del paciente si ha tenido un efecto secundario es vital para plantear si continuaremos o no tratando debemos ser cautelosos al etiquetar un paciente como refractario al radio yodo comprender mejor la complejidad que implica tal decisión y fomentar un mayor diálogo e investigación sobre el tema si es que tenemos tiempo porque la investigación es básica es básica pero el tiempo que tenemos por motivos asistenciales es muy poco y tendríamos que tener más tiempo para poder investigar todos estos temas según las guidelines de la ETA resumiendo si el rastreo es negativo a dosis altas y técnicamente está correctamente realizado la desdiferenciación es casi segura pero siempre la decisión terapéutica recae sobre el comité interdisciplinar para decidir qué hacer o no hacer con el paciente y también el paciente que nos debe que tenemos que explicarle todo y decidir conjuntamente con él sobre la rediferenciación no me voy a entretener es un apartado tan complicado que requiere de una sola sesión por sí sola solo decir que detrás de la refractariedad existen múltiples mecanismos moleculares y también del microambiente implicados ahora muy famoso en muchos ámbitos y que se están investigando múltiples fármacos que sean capaces de revertir o bypasear esta situación antitecaís y otros tipos de medicamentos perdón y como tema que realmente siempre me ha interesado mucho no podía no hablar del carcinoma diferenciado de tiroides en niños y adolescentes este tipo de tumor en los niños tiene un comportamiento como ya sabido distinto a los adultos los pacientes pediátricos presentan con mayor frecuencia enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico con tumores de mayor tamaño afectación arenopática metástasis a distancia enfermedad multifocal sin embargo el pronóstico de los niños es excelente casi todos se curan la gran mayoría y aunque la recurrencia a persistencia del tumor no es infrecuente la mortalidad sigue siendo extremadamente baja es verdad que hay estudios que demuestran que la recaída que existe riesgo de recaída a largo a largo plazo a los 20 25 30 años por lo que el seguimiento de estos pacientes debe ser de por vida y por ahora aunque el tratamiento estándar es la cirugía seguido del tratamiento con RAI pues también se están replanteando algunas cosas en niños y adolescentes básicamente en pacientes seleccionados se podría también plantear la lodectomía lo que pasa que esto tiene su riesgo porque en niños la multifocalidad es bastante frecuente por ahora se plantea si el carcinoma es de menos de un centímetro limitado al tiroides sin afectación adenopática cérvica la linfadenectomía ahora está recomendada la central en pacientes con citología positiva evidencia clínica de invasión extratiroidea macroscópica o metástasis rocorregionales y la laterocervical no está recomendada de rutina solo si es que hay ganglios sospechosos el RAI por ahora sí que está indicado de rutina excepto en carcinoma de menos de un centímetro y la dosis depende de la extensión de la cirugía el tamaño del tumor la presencia de metástasis peso corporal y etapa puberal del paciente las complicaciones post tratamiento son la principal preocupación la cirugía pues conlleva la tiroidectomía la necesidad de tratamiento sustitutivo de por vida hipoparatiroidismo lesión del nervio recurrente que son más altas que en adultos pero que si se hacen en centros especializados pues también permanecen una ratio aceptable la RAI pues depende de la actividad acumulada y incluye disfunción de las glándulas salivales disfunción de la glándula lagrimal y existen las preocupaciones sobre un mayor riesgo de neoplasias malignas primarias secundarias al tratamiento con radio por lo que es necesario realizar estudios prospectivos muy difíciles por la baja incidencia de la enfermedad y la necesidad de ser multicéntricos con la colaboración de distintos países porque en un solo país no hay suficiente ya para acabar acabo con este artículo de reflexión de la que publicó recientemente Lucas Giovannella que me gustó bastante porque básicamente lo que hace es dar una colleja a todos los popes y expertos que han publicado y están publicando porque no se ponen de acuerdo en todo ni en nada y una de las conclusiones sería que el objetivo real del tratamiento con yo solo se puede determinar una vez que se haya evaluado el estado postoperatorio de la enfermedad por lo que por ahora parece que la cirugía se tiene que acotar la no cirugía se tiene que acotar un poquito y mis conclusiones serían que la toma de decisiones en comité multidisciplinar es básica se tiene que hacer y todos los hospitales deberían tener un comité multidisciplinar de cáncer de tiroides que las decisiones han de ser individualizadas para cada paciente según factores pronósticos resultados genéticos y moleculares tanto en el diagnóstico como en el seguimiento que se debería administrar la dosis efectiva más baja posible para evitar irradiación innecesaria la importancia del valor de tiroglobulina y de los anticuerpos en la decisión de la estrategia terapéutica necesitamos estandarizar los sistemas de valoración de respuesta y para responder todas las preguntas anteriores necesitamos estudios prospectivos bien formulados y acabo con unas sabias palabras del doctor Gers que formuló en el 46 acabada la segunda guerra mundial visionario de la teragnosis y muchas muchas gracias muchas gracias Monse por esta exhaustiva revisión del tema que deja abiertos muchos puntos pero nos has puesto muy adecuadamente donde tienen que estar y bueno pues contamos contigo para ir resolviendo estas dudas yo bueno quería empezar el debate si queréis empiezo yo de momento el chat está muy tranquilo yo está el tema de las dosis fraccionadas yo no sé si lo empleas Monse o alguien de vosotros lo emplea y si consideráis que es como mínimo no inferior en cuanto a efectividad hacerlo de manera convencional con dosis única nosotros no hacemos las dosis fraccionadas o sea dosis única y no nos planteamos realizar dosis fraccionadas la experiencia básicamente que o sea no tengo experiencia en este tema pero es que la dosis eficaz principal es la primera y las dosis posteriores pierden más efectividad a nivel de incorporación no sé ¿vosotros lo utilizáis las dosis fraccionadas el resto de pregunto en San Pau tampoco se utilizan la dosis eficaz es la primera que das yo creo que tienes que ir a por todas a la primera es mi sensación sí que a veces evidentemente hay gente que repite las dosis cada cuatro meses yo creo que también es un periodo un poquito justito para reterapia a los cuatro meses yo creo que nos tenemos que esperar un poquito para volver a tratar yo soy de las que defiende que la primera dosis es la más eficaz y después el radio baja un poquito su eficacia si es que lo administramos muy 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 conto ¿Tenéis comentarios? ¿Preguntas? Bueno yo me he añadido al grupo un pelín tarde porque no encontraba el link no sé si lo habéis comentado ya al iniciar y es comentar lo siguiente que es la importancia del comité y que tanto has destacado Montse es un poco porque o sea una cosa que era muy digamos estandarizada y fácil que era que todo cáncer de tiroides tenía que ir a radio yodo y era fácil de seguir porque bueno con la tiroglobulina entonces es muy es muy o relativamente fácil controlar la evolución de los pacientes ahora que en pacientes de bajo riesgo o según qué riesgo intermedio pues con lobectomía ya 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 funciona ¿Cómo sigues a estos pacientes? Si encima no das radio yodo todo se complica ¿no? Entonces bueno es un poco poner en perspectiva un poco la evolución que ha tenido la terapia esta con radio yodo que antes parecía todo que era muy fácil pero al intentar disminuir el sobretratamiento de los pacientes el seguimiento también se ha complicado muchísimo ¿no? Sí el problema es que básicamente ahora si tratas con radio yodo es muy claro ablacionas o intentas negativizar y que la tiroglobulina sea indetectable cualquier paciente que en el seguimiento a largo tiempo o suba la tiroglobulina a buscar dónde está el tumor y esto era blanco o negro casi ahora en lobectomía ¿en qué nos basamos? en la tirogloina basal que queda hacemos un seguimiento como hacen los de otros tipos de de tumores que tienen su basal ¿no? su marcador tumoral basal y desde aquí vemos el incremento pero ¿qué es preocupante? un incremento progresivo el tiroides que queda se hiperplasia o sea que también puede crecer o sea que la tirogloina también puede subir de forma fisiológica si se duplica si no se duplica ¿cómo lo hacemos? pues no lo sé y ya no te digo si hay anticuerpos previos y si hay anticuerpos ya está o sea el valor de la tirogloina nosotros en nuestro hospital si hay anticuerpos operamos y damos rayo por ahora y creo que todos los de aquí si no voy mal tratamos a todos los pacientes con riesgo intermedio no nos planteamos no tratar a ningún paciente con riesgo intermedio aunque las guías digan que se pueda considerar yo creo que nosotros al menos no me puedo plantear no tratar a un paciente con riesgo intermedio ahora mismo si le doy como dicen pues en un futuro en un lugar de 100 pues es igual de eficaz darle 70 no lo sé ya se verá pero por ahora nosotros tratamos a todos los pacientes con riesgo intermedio todos si además está el tema de que con una lobectomía solo muchas veces como está subiendo esa tiroglobulina te piden un rastreo y dices que en medio tiroides me va a captar mucho no te puedo ayudar o sea no el seguimiento o sea ya con yo 131 ya casi no lo puedes hacer tendrías que hacer yodo 123 que bueno sí que la resolución es mejor es claro vale pero que tampoco es tan más sensible desde que tenemos el espectro C con el yodo 131 que es como más ¿no? fisiológico en sí pero bueno no sé es muy complicado seguir a los pacientes con solo la lobectomía el tiempo lo dirá los ensayos ahora son de 3 años 5 6 en un tumor que puede recaer y que tiene un largo recorrido y que puede tardar años y años y años bueno tendrán que seguirlo y si se pierde el seguimiento el paciente que esto no lo he planteado se puede perder un paciente un paciente a veces viene a la consulta y deja de venir y después ¿qué? son temas son temas muy complicados y que sí que sí el doctor Flotax lo ha dicho muy bien antes era mucho más fácil ahora además de ya no saber qué tenemos que hacer nos complicamos la vida más a beneficio representa del paciente eso en realidad son dos felicitaciones Montse Carmen Pereira dice que es una excepcional sesión te felicita y comenta que las sesiones de curso nuclear nos están subiendo al repositorio me ocuparé Carmen de que así sea de solucionarlo y el doctor África Muchí también muchas felicidades Montse como bien dice Carmen excepcional revisión y hasta ahí ¿tenéis algún otro comentario que queráis decir los expertos Montse? Bueno nada que yo agradecer a mis compañeros del comité multidisciplinar por hacerme el trabajo también porque nos encontramos allí debatiendo cada semana y realmente es un placer hacerlo junto con mis compañeros de equipo y de comité Queda un minuto para las nueve entonces si os parece como en nombre del doctor Pineda que ha tenido que ausentarse en los últimos minutos cerraremos la sesión apuntando tres cosas bueno en primer lugar el tratamiento con radio sigue estando claramente muy presente en el manejo de pacientes con cáncer diferencial de tiroides parece que lleva muchos años pero que nos quedan muchos más por lo bien que funciona obviamente combinar el tratamiento quirúrgico con esta terapia ablativa pues permite dos cosas cirugías más conservadoras esto es muy importante y también dar el mejor pronóstico de esta enfermedad muchos otros cánceres nos gustaría que fuera así y finalmente lo que habéis dicho todos que es fundamental la toma de decisiones en un comité multidisciplinar estamos todos de acuerdo y que tienen que ser especialistas dedicados formados en estas patologías sin más muchas gracias otra vez Judith Albert gracias Monse por esta genial charla y adiós a la audiencia también por estar con nosotros adiós adiós buenos días gracias 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 Gracias. 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 Gracias.